¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¡Ay, qué gusto volver! Creí que había muerto A ver... ¿Está en mi mando? ¿Cuál era mi mando? Hay una puerta, es decir, calculo que es acá No Gracias Pero no, no era así A ver... Póngelo Puente sellado Capitán Leyes Me alegro de verlo, hijo Ante todo, tengo un informe clasificado solo para usted Hablemos en su despacho Ok Sí, señor Oficial Oficial, pasa al almirante al despacho de operaciones del capitán De acuerdo Conectado Vamos a entrar aquí Adelante, señor Novedades sobre el saboteador de los apis Nuestro equipo completó la evaluación forense del activo del SDF alias Ryan Hay un dispositivo colocado en su interior Un transpondedor Y está emitiendo oro ¿Qué mensaje envía? Se desencripta Mientras tanto, informé a la teniente Salter de las novedades que nos requería La guerra continúa, capitán No admito la derrota Corto Y corto también Bueno, si no, me cortaste Gracias Hay más informes detallados en el terminal de tu escritorio O elegimos la próxima misión El mapa de operaciones actualizado está disponible cuando quieras Bueno, vamos a ver ¿Qué nos toca ahora? Buen vuelo, Ferran Tened cuidado Igualmente, capitán Reyes Bien, vamos a ver Ah, no, ellos son malas, no tanto Bien, veamos ¿Cuáles son los lugares? También hay otra misión aire, aire disponible Autorizar operación cantera oscura Por supuesto, vamos a la operación cantera oscura Que proporciona las materias primas para reconstruir la flota El envío de hoy nunca salió A las 18.00 perdimos las comunicaciones Y no hemos podido volver a hacer contacto Disponen de protección Mmm, está en bajo ataque Protegen todo con bots La misión es valorar lo sucedido e informar al almirante de inmediato Reconocimiento Ajá, bien Nos regala una facilita No te creas ¿Qué hay? El asteroide no está donde debería ¿Cuál cerca? Oh, oh Justo antes del límite operativo Nuestro equipo aguantará Si las reparaciones resisten, lo conseguiré Intentémoslo, señor ¿Por qué se está levantando eso? Ya le habéis oído Saltemos Atención Posiciones de salto Ahora, estamos Preparando todo por sentar Motor, listo Nave en orden Listo Envíanos, guito Salto en 3 Vamos 2 1 2 1 ¡Aguantos! ¡Ya! Situación Integrada de casco Otra vez, vaya ¡Ay, típico! Nunca puede salir bien un salto ¡Manténla estable! ¡Llega el salto! Entrada en 3 2 1 ¡Extra oscube! ¡Colarizadlo! ¡Uy, sol! Vale Margen de error 1% Muy bien Mira, acaban de polarizar los vídeos Y podemos ver el sol ¡Miren el sol! ¡Wow! ¡Miren el sol! Justo ahí Así es Pesta 3 justo a proga Igual a su velocidad Lo estamos siguiendo Excelente, Gator Buen trabajo Boats, dile a Omar Que estén en la cubierta de vuelo En 3 minutos Gator, prepara un Raven El timón es tuyo Salt, vienes conmigo Claro Hoy, hoy, hoy ¿Qué vamos a hacer? No sé ¿Capa que vamos a ver esta? ¡Ooooh! ¡Vamos a destruir! ¡Extra comenta! ¿Qué pasará ahora? ¿Cuál fue el recuento oficial, Salt? ¿De qué? Del ataque del Olimpus ¿A cuántos perdimos? A 16 Oh, 16 familias Sin jefes Esto no es fácil Trabajemos Bien Bien Ajá ¿Por dónde? Ah, por ahí ¡Vamos por ahí! Capitán La jefa se pasó por aquí Está trabajando en un regalito Para vosotros dos Fíjese en esto A ver Es un Eitar Un dron con adquisición automática de Tancos Dispara a lo mismo que usted Ajá La jefa está en su salsa Bien Gracias jefa En Vesta solo hay distancias cortas y terreno escarpado Y los nuevos ATAD de MAC como ayuda adicional Una protección extra nunca está de más Cargador de fusión Amplificador de partícula Vamos con un cargadorcito de función ¿Qué es esto? Un silenciador Cargador de fusión Un silenciador Podríamos No A ver Bueno ¿Qué es eso? Vamos a probarlo Vamos con la mira esta Que está mejor Cargador de fusión No lo podemos colocar Creo que viene incluido Bien Vamos a ver ¿Qué más? Bueno Estamos A ver En el letal O en los buscadores Y quiero ver si hay antigravedad De hecho Que Robot buscador Granadas Antigravedad Bueno Perfecto Ya estamos en el táctico Tenemos el dispositivo de pirateo Bien Confirmamos el armamento Y nos vamos a la batalla Si también Me va a camuflar Para la zona de resta Así que vamos a ver Oh Bueno Esa armita fea Y horrible Bueno Ya la hemos usado También en muchas batallas La hemos usado Montones de cosas Descubramos el motivo No somos especialistas ¿Quieres que llame a la jefa? Mejor que no Es verdad Jefa Jefa Estamos bajando la bahía Ya de naves ¿Dónde vamos a ir a atacar? Supongo a Vesta Y bueno Vamos a ver Qué tal nos depara Esta gran aventura Que vamos a hacer ahora Gracias jefa Se bajan las cosas Y vamos a hacer Bien jefa Hola Kashima Tú eres mi copileta De acuerdo ¿Todo bien? Sigo en pie sargento Kashima usted ¿Cómo estáis? Mag le está revisando Cabro Resistente Es nuestra ventana Ryder Vamos Estamos aquí Teniente Salter Adelante Impulsores en 3 2 1 1 A BOOM Todo bien Distancia descalteleado Entraida Llegaron la nave En la cual vamos a ir a hacer Esta misión Sí Radio bien Pero parece que no es un ataque Que vamos a tener que desaterrizar aquí Oye ¿Es eso Salter? Estamos batiendo el récord Cállate ya Kash Es una orden La rotación del asteroide fluctúa Alrededor de un minuto Pero es que empieza su velocidad normal Veamos en el lado de ti Claro Ahora entiendo Este asteroide Es donde sacan los minerales Y entonces Ahí tenemos que ir Y ver que pasó Porque se está acercando el sol Y puede ser destruido Ajá 900 ¡Uy mira el sol! Llévanos a cubierto Vale Mira el interior del asteroide ¡No mira! ¿Qué es eso? Una baliza Nadie puede sobrevivir a esto No lo sabemos Instalaciones destruidas Volvamos para poder informar a Rains Busquemos un sitio para aterrizar Eso no es recomendable Sargento Uno elige la misión, capitán No a ella A ti Vamos a bajar Búsqueda y rescate Sí, señor Veo un hogar al frente Podemos pasarnos dentro Sin son Hazlo Vale Voy a bajar Siempre sale Si no puede bajar Bueno, ahora vamos a ver ¿Qué nos depara esto? Ya que esta historia Cada vez está más espectacular Y bueno, vamos a ver Vamos a por los supervivientes ¿Vamos? Seguidme La separación en tierra puede ser peligrosa Bueno, sí, bien, sí Que no nos quitamos en el campo ¡Unidos! ¡Que no os ve el sol! ¡Refregidos! Encontremos a esos civiles Vivos o muertos ¡En marcha! ¡Bien, vamos! Yo cambié la mira ¡Vamos, vamos! ¡Aseguraos de que no hay peligro! ¡Linternas encendidas! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Agrupados! ¡Es nuestro acceso! ¡Ah, la leche! ¡La energía del puesto va y viene con el sol! ¡Los generadores estarán enchufados! ¡Como nos dé el sol, nos fríe! ¡El próximo ciclo nocturno llegará en cualquier momento! ¡Hay que ir por la sombra! ¡No hay otra manera! Tienes razón ¡Los paneles solares nos darán la cobertura! ¡Bueno! ¡Es nuestra hora! ¡Preparados! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ooooh! 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 ¡Ojo! Vamos a aprovechar la situación. ¡Qué locura! ¿Oís eso? Tengo el origen de la paliza. De miedo de quedarse atrapado afuera. Está bien torrado. Veo una estructura bastante grande. Solo hay que llegar a la esclusa. El sol se pone. Adelante. Tu primero, Cabo. ¡Vamos, primero, Cabo! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! Oh, qué difícil Vamos, Raider, mueve Vamos Oh Oh Se activa en caso de emergencia Diría que esto cuenta como tal Sí, vamos adelante Vamos adelante, capitán Vamos a orir Alencemos ¿Oís eso? La leche Es como si hubiera habido un terremoto No habría bastado para sacarlo de su orto Separaos, vamos a ver qué encontramos Fijaos en esto La última ronda, eh Vaya forma de morir Por el tipo, eh Prácticamente dejaron esto vacío, ¿no? Eso parece Mira Tengo algo que lleva tu nombre ¿Qué has encontrado? Debemos cuidarnos, ¿no? Ah, por cierto Tu oficial ¿Está disponible? Pues, ¿sabes? Creo que sí Me alegra oír eso Debemos cuidarnos, ¿no? Y es dicho, capitán Bueno, volvemos aquí No, es el lugar del agua Por donde entramos A ver Camarotes ¿Ves algo? No hay persona Me da un poco de miedito estos tipos Lo ven a hacer Ajá, estos son los baños Venid aquí, tengo algo Voy para allá ¿Creéis que fue un tiroteo? Eso Estos dos no se llevaban Quizá Izan tenía razón Se reunieron en su contra ¿Sus robots se volvieron contra ellos? No pueden hacer eso, ¿no? Cuidado Respirador Escanead los sectores Buscamos supervivientes a partir de esta posición Sígueme, Reyes Voy detrás de ti, Fieber A tus seis Por el mismo calor Por el mismo calor, supongo Está bien Atentos Atentos Es que sí Nos encontraremos Veo bots guardianes en espera La energía ha vuelto Se han activado Contacto enemigo Contacto enemigo Contacto enemigo Contacto enemigo Continúa a partir de esta posición Acto enemigo Continúa Tanto enemigo Toda Tanto enemigo No tengo prácticamente balas yo encima. Tenemos que utilizar un puesto de entrar a un cuartel general. En el sitio con acceso al sistema de videovigilancia. Bien pensado, Marines. Las cámaras quizá nos permitan alcanzar al personal. ¡Coged lo que necesitáis! Fuerzas del asado. Hay luces rojas ahí delante. Puede que sea el centro de mando. ¡Esperad a la sombra! ¡Azulea! ¡Ya hemos cuidado! ¡Hay muchísimos! ¡Vienen por la derecha! ¡Suchenla! ¡Bueno, bueno! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Ahora! ¡Yo te cubro! ¡Ya es de noche! ¡Papá! ¡Ahora! ¿Para quién se está pasando? ¿Cuál es la probabilidad de que esta gente siga bien? Si llegamos al centro de mando, lo sabremos con certeza. ¡Buscan un civil! La sala de control está por aquí. ¡Esta puta mierda está cerrada! ¡Mierda! No quiero terminar con vuestra tío. Podemos tirasearla y esquivar la cerradura desde el otro lado. Recibido. ¡Todo tuya, Reyes! Atentos. El comandante va a colocar el dispositivo cerca de la cerradura y se mantendrá cerca para no perder la señal. ¡Llega el ciclo de horno! ¡A cubierto! ¡Llega el ciclo de horno! ¡No tenemos bandera de la casa de la encima! ¡Puera! ¡Llega el ciclo de horno! ¡Llega el ciclo de horno! ¡Llega el ciclo de horno! ¡Derecha! ¡Mierda tío! ¡Oh! ¡Contacto enemigo! ¡Contacto enemigo! ¡Oh, esto se está pesado! ¡A las doce! ¡La cerradura está abierta! ¡Vamos! ¿Creéis que se han acabado de todo? ¡Espero que sí! ¡No vamos a esperar para descubrirlo! Bueno gente, acá me dio un controlcito Un punto de control Así que vamos a parar aquí Así que nos vemos en un próximo gameplay